Y aunque se no me viene, tu ciencia vale Y aunque se no enseñara, me viene Tu ciencia, me piensas atrás los testos, me afoqué Y aunque se no me viene, tu ciencia vale Y aunque se no me viene, tu ciencia vale Y aunque se no me viene, tu ciencia vale Y aunque se no me vienen No, 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 no. No, 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 no.